Ayer la feria que fue un éxito, un espectáculo por la tarde también increíble con un mentalista tremendo un concierto por la noche, ahora esto y luego por la tarde también todos los embolados y terminaremos el fin de fiesta con el concierto o sea, con una orquesta esta noche la verdad es que contentos, recommodo a todos la plaza a reventar y bueno, como digo, agradecer a todos que han venido hoy aquí La leyenda de Jorge y el dragón en forma de copla Yo me presento Soy el herrero Romancero Encantadísimo porque la participación del pueblo ha sido total ya no solamente los mayores sino los pequeños había chicos de 5 años que han participado de manera activa nos hemos pasado todo un trimestre dedicando una hora a la semana como una actividad entre comillas extraescolar porque venían gustosos y tal y bueno, y con la idea fundamental de ir consolidando esta actividad, esta leyenda que ya es la tercera edición La historia de un caballero se encaró con el dragón una dama y un dragón una dama y un dragón se encaró con el dragón y un dragón La verdad que hemos tenido que ensayar bastante, había algunas danzas que hemos recuperado del año pasado, pero por ejemplo hemos traído una danza nueva que hemos hecho este año exclusivamente porque nos pidieron que innováramos un poquito y luego el resto lo hemos cambiado un poco porque el año pasado era una chica más, entonces hemos metido también pasos nuevos y para nosotras también es más motivante hacer algo nuevo que no hacer siempre lo mismo. Esos son tonterías, rumores que dicen sin pensar, nunca ha sucedido nada en este lugar, ¿qué nos puede pasar? Pues hemos estado bastante tiempo ensayando, lo leíamos de lectura, pero a la hora de hacer en el teatro está grabado, la voz y hacemos como si lo decimos pero está grabado. El año pasado estuvimos haciéndolo también pero había poca gente, pero este año ha sido mejor, nunca ha habido más gente, porque hemos estado preparándolo mucho tiempo y la verdad es que ha sido merecedor el resultado, es que ha sido un gigante para vivirlo. Una joven muy valiente se va en busca del dragón, pues se ofrece voluntaria por toda la población. Un apuesto caballero, la encuentra triste y llorosa, cuando hacía la bruta, esta ama tan hermosa. Sí, ha sido muy divertido en los ensayos y también estar con los amigos. ¿Es la primera vez que actúas? No, el año pasado también actúe y sabía. Y estabas de pueblo, ¿no? ¿Y cómo te han elegido a ti para hacer de San Jorge? No, era el único chico mayor que había. La joven de gran valor, la que se ofrece a la fiera, y a su pueblo protegió. ¡Tan valiente y generoso! Que derrotará la fiera, de su aterrador acoso. No puedo más que felicitar a toda la organización de Jorge y el Dragón, porque va a más. Nos puede disfrutar, yo creo, de un gran espectáculo que mezcla danza, jota, tambores y bombos, lo que es la representación de Jorge y el Dragón, un poco la esencia de nuestra tierra, ¿no? Entonces, yo creo que, como dijo usted, hay que continuar y, sobre todo, felicitar a todo el grupo por lo bien que lo han hecho. Empezó esto de una manera muy sencillita en la plaza, el contarlo a nivel, simplemente, como si fuera un cuento y una pequeña escenificación. El segundo año fue a más, y este, pues bueno, ya ha habido desde las 11, ahí en la Plaza de los Santos, que ha habido, pues, actividades varias. Bueno, he contado la leyenda.